Es hora de unirnos al mismo equipo, el que no distingue colores, el que respeta y en el que todos somos iguales. En este equipo la prioridad es la diversidad e inclusión, porque compartir la pasión por el fútbol es un gran acto de amor. Y no hay nada más que nos haga más fuertes que la unión. Es hora de llevar a este equipo a todas las canchas de México, porque son un espacio donde nos volvemos uno y apoyamos por igual. Aquí todos somos bienvenidos sin importar los colores. Sé parte de nuestro equipo.